¿Buscas un lugar donde puedas sentir la presencia de Dios y conectarte con otras personas que comparten tu fe? Te invitamos a unirte a ministerios pentecostés, ríos de agua viva. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Salmo ciento treinta y tres uno. Nos reunimos todos los domingos de dos a cuatro PM, lunes y miércoles de siete a nueve PM. Estamos ubicados en el dieciséis tres treinta y nueve Owen Street en Madera, California. Para más información, solo llama al cinco cincuenta y nueve nueve setenta y cuatro cero siete trece. Te esperamos en ministerios pentecostés, ríos de agua viva. Poderoso Dios, te damos muchas gracias, porque tú eres bueno, Dios glorioso, Dios misericordioso. En esta tarde, bendito Dios, vamos a hablar de tu palabra. Sé tu padre glorioso, poniendo palabras sabias en mis labios. Sé tú preparando cada corazón, bendito Dios, de cada uno de mis hermanos. Por las circunstancias, bendito Dios, tal vez no podemos estar juntos físicamente, pero en el espíritu, bendito Dios, te pido que unas, bendito Dios, nuestros espíritus y que podamos ser un solo cuerpo, como dice tu palabra, padre glorioso. Ayúdanos, bendito Dios, a entender, padre glorioso. Ayúdanos, bendito Dios, a poder deservir tu palabra. En el nombre de Jesús, te damos muchas gracias. Gracias, padre, gracias, hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén, y amén. Y el pueblo de Dios dice, amén, amén, y amén. Gloria a Dios. En esta tarde, hermanos, vamos a ver las palabras de Jesús, y estas palabras, hermanos, las encontramos en los tres evangelios, y el sentido es el mismo. Si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Esta porción de la palabra lo estaba viendo en las otras versiones, y dice, si una casa está dividida contra sí misma, esta casa no puede permanecer. La otra versión dice, si de la misma manera, una familia dividida por peleas se desintegra. La otra versión dice, y si una familia está dividida contra sí misma, esta familia no puede mantenerse en pie. Y miraba muchas versiones, hermanos, y las otras decían, no pueden sobrevivir, no pueden subsistir, acaban por destruirse. Entonces, aquí podemos ir viendo, hermanos, la importancia de la unidad de la iglesia. Sabemos que por las circunstancias, hermanos, no podemos estar congregados, pero eso no nos justifica, hermanos, eso no nos da el derecho a que cada uno haga lo que quiera. Yo sé que muchas de las familias, hermanos, ya están en Oregon. Estaba viendo la pantalla ahorita, lamentablemente, hermanos, me duele decirlo, pero no sé si estén trabajando, no sé si estén desocupados o muy ocupados, pero no miré, hermanos, a todas las familias conectadas. Y eso a mí me duele, hermanos, porque eso me llevaba a pensar, hermanos, que cuando una familia, cuando una casa no está unida, está dividida, dice, tal casa no puede permanecer. Mirábamos en las otras versiones y dice, se puede desintegrar. Porque yo creo que Dios en su sabiduría, hermanos, dejó todo para que, para que nosotros, hermanos, como, como creyentes, como seres humanos, podamos ir siguiendo, hermanos. Yo no sé si usted se acuerda, pero la semana pasada, hermanos, hablábamos de que el que pierde su vida, la ganará, y el que quiera salvar su vida, la perderá. Porque en las cosas de Dios, hermanos, hay cosas a veces que humanamente no entendemos. Pero Dios trata, hermanos, la manera de explicarnos. Yo sé que si estuviéramos, hermanos, en una campaña política, y el político estuviera diciendo, a todo el pueblo, vamos a mantenernos unidos. Y yo le puedo asegurar, hermanos, que el pueblo estuviera gritando de que, de que la unidad es la base. Todos estuvieran gritando, sí, vamos a estar unidos, nosotros estamos contigo, y yo sé que eso se hace, hermanos, en las campañas políticas. Pero cuando se habla de Dios, hermanos, aún la misma familia se va desintegrando, porque cada uno tiene su propia opinión, cada uno tiene su propio criterio, y cada uno se va separando, hermanos, pero aún así, viendo Jesucristo, hermanos, nuestros defectos, nuestras debilidades, nuestros, nuestros errores, aún así, hermanos, él nos sigue hablando de la unidad. Porque cuando él, hermanos, estableció la iglesia, no estableció muchas iglesias, ni muchas denominaciones, ni muchas religiones, ni muchas creencias, ni muchas doctrinas. Él estableció una sola iglesia. En todo, por donde vayas y por donde busquemos, Dios habla en su palabra, hermanos, que él estableció una sola iglesia. Y si usted mira, hermanos, a hoy en día, todos quieren ser la iglesia verdadera. Aún con sus propias prácticas, aún hagan lo que hagan, quieren ser la iglesia verdadera. Y hay unas en particular, hermanos, que se jactan diciendo, nosotros somos la iglesia verdadera. Y la gente les cree. Pero la Biblia, hermanos, habla de la iglesia verdadera. La Biblia empieza a hablar, hermanos, en Hechos 2. Usted mira, hermanos, en Hechos 2, cuando el Espíritu Santo se derrama sobre ellos. Pero vemos unas cualidades específicas, hermanos, dice que estaban unidos y unánimes. Esta es una de las características más grandes, hermanos, que la palabra de Dios nos empieza diciendo. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Porque en una iglesia, hermanos, podemos estar juntos, pero no unidos. Hay un dicho popular, hermanos, que dice juntos, pero no revueltos, porque tiene que haber una división. La iglesia de Jesucristo, hermanos, dice que estaban unánimes, juntos. Incluso, hermanos, en matrimonio, si esto lo aplicamos, hermanos, a las naciones, las naciones están pegadas, pero hay una frontera que los divide. Las naciones están divididas. Esta palabra, hermanos, aparentemente a nuestro entendimiento humano parece un poco rara, pero dice, hay quienes pretenden ser ricos. Yo creo que todos en algún momento pretendemos eso, pero luego dice, y no tienen nada. La segunda parte dice, y hay quienes pretenden ser pobres. Y yo creo que en este mundo, hermanos, así hablándolo sinceramente, yo creo que pretender ser pobres, yo creo que nadie, hermanos. Yo creo que nadie quiere ser pobre. Pero la palabra dice, hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. Tal vez ahora lo que vamos a hacer nosotros es pretender ser pobres. Y solamente con el tan solo pretender, vamos a ser ricos. Pero hoy vamos a hablar, hermanos, quisiera que entendamos un poquito la palabra de Dios en esta tarde. Vamos a comenzar diciendo, ¿cómo incrementar las riquezas? ¿Cómo incrementar las riquezas? Primeramente, la palabra incrementar quiere decir aumentar o hacer crecer. Entonces, y estamos hablando de riquezas. Pero inmediatamente, hermanos, cuando nuestras mentes oyen riqueza, lo primero que pensamos, hermanos, es en dólares. Eso es lo primero que pensamos. Ni siquiera pensamos en los pesos mexicanos, o en los quetzales, o en los colones, o en los soles. No, 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 no. Si vamos a hablar de riqueza, vamos a hablar de dólares, hermanos. Vamos a hablar de dólares, porque el dólar, hermanos, es una moneda especial en todo el mundo. Entonces, si vamos a ser ricos, vamos a hablar de dólares. Olvídese del quetzal, olvídese del sol, olvídese del peso mexicano. No, 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 no. Dólares. Entonces, esa es nuestra mente humana, hermanos. Cuando pensamos en riquezas, pensamos en dinero, pensamos en poder, pensamos en imperio, pensamos en viajes, pensamos en lujos. Eso es cuando pensamos en riquezas. Porque si buscamos en el diccionario, hermanos, la riqueza quiere decir un conjunto de cosas que se poseen, especialmente dinero o bienes o cosas valiosas. Riquezas quiere decir abundancia de dinero. Eso es cuando hablamos de riquezas. Pero aquí la Biblia prácticamente, hermanos, nos está diciendo que nosotros podemos ser ricos aún sin dinero. O podemos ser pobres aún teniendo mucho dinero. A veces eso suena un poco raro, pero esto es, ya simplificando todo esto, es decir, un pobre rico o un rico pobre. Ya simplificando. Yo sé que a nuestras mentes, hermanos, les, nos cuesta entender que haya un pobre rico. Y nos cuesta más entender todavía que hay un rico pobre. Nos cuesta entenderlo. Pero en esta, en esta ocasión, hermanos, vamos a hablar incluso, hermanos, dentro de las iglesias cristianas, iglesias que predican la palabra de Dios, hay dos teorías, dos corrientes. Una, de que porque somos cristianos tenemos que ser prósperos. hermanos, pero la prosperidad, hermanos, la apuntan solamente con dinero. Entonces, esta, esta teología, hermanos, de la prosperidad, le dice a los, a los creyentes que, pues somos cristianos, tenemos que ser ricos, necesitamos ser ricos. Y si no lo somos, incluso, hermanos, enseñan a, a ordenarle a Dios, de que Dios nos dé, porque somos sus hijos. Pero, yo creo, hermanos, que aquí hay una, una pequeña confusión, hermanos, de, de confundirla. Pero, parece curioso, hermanos, que cuando el hombre quiere ser libre del dinero, el dinero lo atrapa y lo va enredando y lo va, lo va haciendo cautivo cada vez más. Queremos ser libres, hermanos, de, en nuestro trabajo, libertad laboral. Queremos ser libres en nuestro trabajo, pensamos independizarnos, porque yo creo que muchos de nosotros, hermanos, a veces no nos gusta el horario, a veces no nos gusta el genio del patrón, a veces no nos gusta cómo se expresa, cómo se comporta, y queremos ser libres de eso. Lamentablemente, hermanos, como les decía, y esta palabra lo voy a estar repitiendo muchas veces, que cuando el ser humano, hermanos, quiere, quiere liberarse, parece que se está cautivando más todavía. Porque, dentro de los países, hermanos, dentro de la política, incluso, hermanos, dentro de la constitución, en los países hay constituciones. Y dentro de la constitución, hermanos, hay unas clápsulas. En la constitución dice que todos los seres humanos podemos ser libres de expresión. Y a veces nosotros tomamos esa, esa palabra, libres de expresión, y nos expresamos como queremos. En la constitución también dice, hermanos, libre de religión. Por eso la gente, hermanos, empieza a buscar su religión, su religión preferida. Una religión a conveniencia nuestra. Si me hacen un milagro, si me hacen un favor, si suplen mis necesidades, ahí estoy. Buscan su religión, hermanos, preferida, porque, porque la constitución dice libres de, de religión. Dice también, hermanos, libres de pensamiento. Eso dice la constitución, libres de pensamiento. Y nos creemos tan libres, hermanos, tan libres, que el hombre y la mujer ya no se casan. Simplemente deciden vivir en unión libre. Al cabo, somos libres. Pero estoy hablando, hermanos, de una libertad aparente, entre comillas. Una libertad aparente, hermanos, que nosotros confundimos las cosas. Pensamos que somos libres. Pero en realidad, hermanos, no llegamos a conocer esa libertad todavía, hasta que leemos Juan 8, 32, que dice, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Hasta entonces, hermanos, esa es la clave del evangelio, que mientras vivamos, hermanos, en nuestra naturaleza humana, aparentemente, hermanos, vivimos en una libertad aparente, pero estamos más esclavizados, hermanos, estamos, queremos ser libres económicamente, queremos ser libres laboralmente, queremos ser libres de expresión, queremos ser libres en todas las áreas, en todos los aspectos. Y a veces, hermanos, nos vamos, nos vamos cautivando cada vez más. Pero yo creo, hermanos, que la clave está cuando usted y yo, hermanos, venimos a conocer la palabra de Dios. Aquí en este pasaje, hermanos, dice, dice el 31, dice el título, la verdad os hará libres. Y dice el 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Fíjense, hermanos, Dios está hablando a unos judíos que habían creído en él, aparentemente. Y les dijo, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Yo creo que aquí Jesús, hermanos, veía a un grupo de judíos, un grupo de judíos, hermanos, que conocían perfectamente la ley. Conocían la ley del Antiguo Testamento y yo creo que muchos se esforzaban, hermanos, por por hacer esa ley, por vivir en esa ley. Pero Jesús les dice, si vosotros permaneciéres en mí, en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron, gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén, y amén. Y el pueblo de Dios dice, amén, y amén. En esta tarde, hermanos, vamos a, vamos a ver al apóstol Pablo. Bueno, el apóstol Pablo, hermanos, era un hombre, antes de conocer a Cristo, hermanos, si usted sabe la historia de Pablo, era un hombre, hermanos, fuerte, un hombre rudo, un hombre sin misericordia, un hombre con influencias, un hombre con conocimiento. Pablo, ¿qué pudiéramos decir, hermanos, del apóstol Pablo? Si alguien se le atravesaba por ahí, hermanos, él, con tan solo decir, mátelo, lo mataba. ¿Se acuerda que él estaba cuando apedrearon a Esteban? Pues ese Pablo, hermanos, así como era, antes de conocer el Evangelio, decíamos que era un hombre fuerte. Pero ahora, hermanos, Pablo se presenta ante los corintios, diciendo, estuve con vosotros con debilidad. Fíjese. Como un hombre fuerte, hermanos, un hombre rudo, ahora dice, estuve con vosotros con debilidad. ¿Quién reconoce su debilidad, hermanos? Regularmente todos estamos fuertes. Estoy fuerte espiritualmente, estoy fuerte financieramente, estoy fuerte físicamente. ¿Quién va a decir estoy débil? ¿O alguien pudiera decir, yo estoy débil? Porque la debilidad, hermanos, es, yo creo que es. ¿Quieres profundizar en tu fe y expandir tus conocimientos teológicos? ¿Convertirte en un líder más eficaz en tu comunidad religiosa? Ministerios Pentecostés, Ríos de Agua Viva, es el lugar para ti. Ofrecemos cursos de capacitación, discipulado, evangelismo, liderazgo, mayordomía, hermenéutica y homilética para mejorar tus habilidades de predicación. Llama hoy al 559-974-0713 para obtener más información sobre nuestros cursos y cómo podemos ayudarte a crecer en tu fe. Ministerios Pentecostés, Ríos de Agua Viva. Te esperamos.